¿Sabías que? Hay más de tres mil promesas en la Palabra de Dios y trescientas sesenta y cinco veces no temas. Las promesas de Dios son siempre fieles y verdaderas. La Palabra de Dios 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 Las promesas son tuyas Las promesas son mías Las promesas son mías La Palabra de Dios La Palabra de Dios Las promesas son mías La Palabra de Dios Las promesas son mías Las promesas son mías Las promesas son mías La Palabra de Dios Las promesas son mías Las promesas son mías Las promesas son mías La Palabra de Dios